Son Y solo con ella Quiero el amor Cuantas bellas armonías Tengo que tocarle Para que su alma sea vulnerable A los gritos que salen del corazón Siento sus pasos Cuando el bongo está sonando Y de su boca sale un dulce mambo Anunciando que ha llegado La pasión La pasión Son que tienes tú la clave Para hablar con ella Hoy la invitaré de noche A tu bello salón A bailar con tu cadencia A escuchar tu melodía A respirar de gran beso En espera de otro día Son que tú tienes la clave Para hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Y no he recibido nada de esa bella Dile que soy yo En mi corazón Perdóns Antes de mi abrigo Luna y las estrellas Ya, ya le bajé la luna y no recibo nada de esa bella Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ella es mi estrella Ya le bajé la luna y las estrellas Tengo miedo que rechace mi canción Por favor, son, tome la piedra Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Ya le cante una cumbia, un ballena a tu reggaetón Pero lo que quiere es que le cante un son Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Dile, dile, dile que la quiero y que la ando buscando Que vengo caminando por arriba el mambo Sí, eh Don Andy Rubén Ale Estelar Preparado Dice Que ella me está mirando Ya casi la tengo en mis huevos Ay De que se va, se va Se va De que me la llevo, me la llevo Y mira tu goza Anda suelta, anda sin frenos Es un trueno De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Ale Le voy a entrar duro, duro Le voy a dar sin miedo, sin miedo De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Eh, ella se está pegando y empezó el sorreo Se está calentando, mira su meneo De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Mano pa' arriba Sonero Ay Se va De que se va, se va De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Sonero Me la lleve Te juro, la leo ande Me la lleve, Manolo Pues vine con Alexander Abreu Me la lleve Y Manolo Simonet Me la lleve, Manolo Y es que no hay rumba sin dicto Me la lleve Y es que no hay mano sin truco Me la lleve, Manolo No hay piedra sin Manolito Me la lleve Y no hay Cuba sin truco Se fue Me la lleve Sonero Se fue Camina Me la lleve Homenaje Dilo Ale Se fue No me puedo retirar Me la lleve Sin recordarle a la gente Se fue Que en mi pecho hay un canto Se fue El gran cisto y orete El indio Que ellos no tengan la gloria Trauco Manolito Simonet Manolo, Manolo Tumba Manolo Tumba pa' que suene Ay Bailadores de todo el mundo Sin freno Sin freno Oh Traqueteate Gracias Alex Señoras y señores Alexander Abreu Para siempre tenerte Me volveré cigarra Y cantaré a tu cuerpo Bañándolo en mi voz Para siempre tenerte Enterraré mi orgullo Con mi verso más triste Con mi último dolor Para siempre tenerte Me vestiré de lluvia Para inundarte el alma Para bañar tu amor Para siempre tenerte Pediré a mi guitarra Que te amarre a sus cuerdas Que te robe la luz Para siempre tenerte Ardincito de estrellas Orduita que en alas Tornaste mis pisadas Para volar Mejor Para siempre tenerte Voy a bajar el dedo Posármelo en la cara Para que siempre alumbres Las rutas de mi voz De mi voz Siempre tenerte Para tenerte en mis sentidos En mi verso más triste En mis soñadas Voy a dejarte en mi reír Para echarte a volar Oye Llegó el tumbao Ven, chevere Cuando estoy contigo No sé lo que me pasa, mami Cuando estoy contigo Estoy enamorado Contigo me desatino, mami Cuando estoy contigo No sé lo que me pasa, mami Cuando estoy contigo Me pongo como me pongo Que me pierdo en el camino Estoy contigo No sé lo que me pasa, mami Cuando estoy contigo Me siento bien impirado Y a tu lado me siento divino Estoy contigo No sé lo que me pasa a mí Cuando estoy contigo Mira que con tu cintura Bailo mambo y cha-cha-cha Bailo chévere Dale mambo Échale mi Nena No sé lo que me pasa a mí Es que yo lo sé Si yo no la tengo a usted Nena Nena No sé lo que me pasa a mí Ay, yo no sé, yo no sé Ay, ¿qué será, qué será? ¿Qué me pasa? Nena No sé lo que me pasa a mí Que te quiero más Para siempre tenerte Ella quiere perrar Ya no quiere pensar Y sacar de su vida Alguien como tú Alguien como tú Ella quiere perrear Y por fin olvidar Encontrarte alguien mejor que tú Mejor que tú Me dale Qué lindo Vacíale lo que quiere Y no se le quita Sabe lo que tiene Se pone matita Si te acoge Si te acoge Te lo aplica Hasta abajo Con manita Y que te acoge como yo Que te acoge como yo Seguro Me sale por el pelo Y la pata en dos Ajá Y a ese payaso No le gustó No le gustó No le gustó Ella quiere vacilar Y quiere portarse mal Y quiere portarse mal Y quiere andar con sus amigas Y estar oyendo tus mentiras Y prefiere ir a bailar Publicar en Instagram Y que ya no estás más en su vida Pensero darle más en su vida Ella quiere bailar Ya no quiere pensar Y sacar de su vida Alguien como tú Alguien como tú Ella quiere bailar Y por fin olvidar Encontrarse alguien mejor que tú Mejor que tú Oye Conquistadores de la salsa Y los mestales de la conquista Pago de Pantamira Y ahora subele, subele, subele Y subele a TikTok Ahora súbeme el equipo Que tú sabes conmigo Se pone bueno Que tú sabes conmigo Se pone rico Ella quiere beber Ella quiere beber Y ella con sus amigas Pa' contarse mal Los sentimientos Los guatos en la venta Y cuando sale pa' la calle Le grita muñeca Y ella quiere beber Y ella quiere beber Y ella con sus amigas Pa' contarse mal Vamos ahora Se puso fuerte Es que las mujeres Por hombres no lloran Y ella con sus amigas Pa' contarse mal Y que le haga creer en el amor Oye, si alguien soy yo Oye, ¿sabes cómo vengo? Conquistando Y yo vengo charanqueando Ay, con mi charanca barera Y el baro rojo Esto tiene sentimientos Ay, y mucho flow Ahora sale de party Todos los week-ends Vivir como el de ti Nadie la detiene Quiere vivírsela por el momento Y si te duele Luce Ella quiere bailar Ya no quiere pensar Y sacar de su vida Alguien como tú Alguien como tú Ella quiere bailar Y por fin olvidar Encontrarse alguien Mejor que tú Mejor que tú Ya no quiere bailar Ya no quiere bailar Un poquito a bailar La salsa El baro rojo 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 Lo que quiere bailar nueva La salsa Guerra el baro rojo El baro rojo Toben Juana es una muchacha muy peculiar, que le encanta la fiesta Irse de party y descargar, hasta que amanezca Le encanta el mono y la bebida, igual que a sus amigas No tiene frenos, ya no hay medida, lo de Juana es vivir la vida Juana lo que quiere es fiesta, como se pone Juana Juana lo que quiere es bailar, Juana lo que quiere es fiesta Esa niña solo quiere bailar, sentirse feliz, sueño realizar En la calle para disfrutar, Juanita tiene su swing natural Pero de momento, se calienta esto, con su buena vibra Juana no sufre, con su movimiento, Juana no es altura Oye mami, como te gustan las pachanas muchacha Lo tuyo es Ay mamá ¿Qué es lo que quiere Juana? Juana lo que quiere es bailar, Juana lo que quiere es fiesta Juana está acabando con la quinta y con los mangos Ella no quiere parar, Juana lo que quiere es bailar Juana lo que quiere es fiesta Ella lo que quiere es que la lleven para el rumbo y que la pongan toda la noche a vacilar Hasta que amanezca Juana lo que quiere bailar, Juana lo que quiere es fiesta Tiene candela en la cintura, muchacha El relajito con orden, pa' que parezca guaracha Y te regalo el mambo Mambo, mambo, mambo Por eso El party se calentó Cuando llega Juana a la fiesta El party se calentó Hoy enciende el ventilador El party se calentó Viene caminando por la calle en medio El party se calentó Con su perfume cristian dios El party se calentó Ay, qué cosa más grande El party se calentó Ay, qué cosa más grande tú ves El party se calentó Cuando llega Juana El party se calentó Juana la cubana Mano pa' arriba Mano pa' arriba ¿Quién te escogió? Blazer Una bomba ¡Bum, bum! Pero cuidado ¡Ay, mamá! Pero cuidado ¿Con quién? Con Juana Juana es una bomba Juana no es cualquiera Mírala como se pone Rompiendo la carretera Juana es una bomba Juana no es cualquiera Juana no es cualquiera No te reprendas Tú la conoces Cómo se pone después de las voces Juana es una bomba Juana no es cualquiera Y si tú no lo sabes Cuidado que se pone repartera Juana es una bomba Juana no es cualquiera Cuidado que se pone repartera Juana es una bomba Juana no es cualquiera 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 Tiene fuego, tiene fuego. Gente de zona. Caliente. La reina de Cuba. Bro. Esa mujer parece de otro planeta. Seguro. La forma en que ella se mueve no es natural. La reina. Los hombres no le aguantan su resistencia. Ninguno. Y uno detrás de otro vienen y van. Y se lo reina. Se han pasado la noche prueba que prueba. Díselo Celia. Y ya ninguno de ellos quiere bailar. Bailar. Ella tiene fuego. Cuando mueve las caderas, caderas. Ella tiene fuego. Tiene un ciclón en la pierna como no. Ella tiene fuego. Es la atracción de la fiesta. Que rica. Ella tiene fuego. Y todo el mundo pregunta de que esta hecha. ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido. Tú sabes. Por la reina de Cuba. Ella tiene fuego. Tiene fuego. A jugar. Ella tiene fuego. Tiene fuego. Cuando mueve las caderas, caderas. Ella tiene fuego. Tiene un ciclón en la pierna como no. Ella tiene fuego. Es la atracción de la fiesta. Que rica. Ella tiene fuego. Ella tiene fuego. Y todo el mundo pregunta de que esta hecha. Es lo que todos esperaban. Ella tiene fuego. Tiene fuego. Tú sabes. Gente de zona. Lo mejor que suena ahora. Pero esta vez. Ella tiene fuego. Tiene fuego. Esa negrita que va caminando. Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando. Ella baila de lao. Cuando me apreta. Ay, esa negrita que va caminando. Azúcar. Esa negrita tiene su tumbao. Ay, llegó la reina de Cuba cantando. Esta vez con los más pegao. Vamos. La negra tiene su tumbao. Tiene su tumbao. Tiene su tumbao. Mano pa' arriba. Y no camina de lao. Y no camina de lao. Y no camina de lao. La negra tiene su tumbao. Ay, y tumbao. Y no camina de lao. Uno, dos, dos. No camina de lao. De lao. Gente de zona. Lo mejor que suena ahora. Con la reina. Celia Cruz. Lo mejor que suena ahora. Tú sabes. Azúcar. Azúcar. Directamente de Cuba pa' Miami. Y de Miami por y pa' allá. Esta negrita. ¿Qué es lo que tiene? Tiene su tumbao. Todos la siguen por su caminao. Esa negrita. ¿Qué, qué? Tiene su tumbao. ¿Qué, qué? Todos la siguen por su caminao. Vamos. La negra tiene su tumbao. Tiene su tumbao. Tiene su tumbao. Y no camina de lao. Y no camina de lao. Y no camina de lao. Que no, que no. La negra tiene tumbao. Los pututis. Tú sabes. Y no camina de lao. Pa' que coma tutti frutti. ¡Vamos allá! En Terezona. ¡Vamos, Cuba! Y se lo reinan. Ay, tumbao. Ay, tumbao. Ay, tumbao. Y en esta vida he llorado por personas que ni se lo merecían Personas falsas siempre trabajando un paño sucio con hipocresía Y tú no sabes qué pasa el trabajo Siempre soñando con estar arriba Imagina no tener ni un beso Y cuando te de hambre tragar saliva Salir a palo, pero no sé como el barrio El enemigo se hace pa' arriba de mis personas Y yo le hago a los chismes con mi interior Porque tengo un fric, cabrón, a ser aquí impresionante Yo tengo mi carácter, tengo mi concepto Los enemigos matan más en mi ligona Y yo ni brazo, mira, mi hijo ni molesto Porque tengo un fric, cabrón, a ser aquí impresionante Oye, mira Aro con el mundo con la mano arriba Aro con el mundo con la mano al aire Que yo no creo en ti Que yo no creo en nadie Yo no creo en ti Yo no creo en nadie Y yo cansado de el sitio que no tengo pensario Chamaco vivo súper presiario Ahora mismo no me importan los contratos En tu hogar a mí lo mejor si está en mi barrio Ustedes lo que tienen en el área Porque yo estoy fuera y no vengo de parte Ya ven que está chido mío, buen control Quiero matarle, no soy el barrio Salí del barrio pero no soy como el barrio El envidioso siempre arriba de mi persona Y me ha alejado de los chismes y comentarios Porque tengo un perro flow, cabrón, que te impresiona Deja la cizaña, toma la maña, deme a calores Que estoy a tomar de uso, que la bolsa lo alure La pina por arriba es mambo No creo en ti, yo no creo en nada Agua Y vamos Y yo no creo en ti, yo no creo en nada Y yo no creo en nada Tanque, tú no me entiendes hacer Te coge la perfección Ahora un pelito es bufón Ey, yee, ja Vaya camina por la Rolio del Mambo Aua Aúss, maíz y en el veneno Oh, oh, oh Que se trae, eh, eh, oh Eh, eh, oh A veces soy un amargao Pero tú no tienes culpa Que el amor me asusta Es que a mí me te mandas a llenado Por otra mujer Que me persigue del pasado Y aunque intente no ser pesado A ver los puertos rotos sin haberlo usado Porque con la persona que me enseñó a querer Fue por la misma que yo aprendí a bailar Fue por esa misma que un día todo oí Fue por la misma que yo no voy a bailar No quería perderla Ahora no quiero encontrarla Qué ironía quiere verla Sin tener ganas de mirarla La cuidé como una pela Y me descuide por cuidarla Yo la tenía en lo más alto Déjame oliva Me miró en los ojos Pero me yo que era en mí Le creí del mundo Y dijo que me voy a dar cuando toque fondo Cuando cubío pasa flecha yo me escondo Es tu problema si tú me llamas y no respondo Mami, alejate, vítate Que te maltratas que un día Yo aprendí a hacer daño Y nunca decís más la mía Ya sobreviví pensando con la mente fría Y en la más vacía toque con la persona que me enseñó a querer Fue por la misma que yo aprendí a bailar Por esa misma que un día Yo sabía que iba a estar mejor sin ti Yo sabía que iba a estar mejor sin ti Pero seguí contigo Qué ironía porque perdí Algo que nunca fue mío Y yo, como, como, como Ro, como, 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 como Y ahora te calito el 24 Como el 23, el 22 Y que dale brindar Porque uno se ha hecho una que me hice Eres Fue por la misma que aprendí a bailar Por esa misma que un día Tú lo oí Es por la misma que no lo vuelvas No quería perderla Ahora no quiero encontrarla Quiero ni a querer verla Sin tener canes mirarla La cuidé como una perla Y me descuidé por cuidarla Yo la tenía en lo más Yo, déjame, oliva Que se trae DJ con W, 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 G, Music o en RCA Las heras robando se encuentran Pero conmigo usted no tropieza más Así que manéjalo Antes que te vea la patrulla Manéjalo La que se le jocuya Mami, manéjalo Antes que a los de baja en puya Que con tu vista arriba Es posible que yo fluya Quien dijo que el niño del barrio No puede ir a su tierra Y que la solución Que está en travesía o en mar Quien dijo que el de Cuba No tenía que haber tanta guerra Y no se puede ir a ver A los que se quedan atrás Cuba no es de nadie Cuba es de todos los cubanos Camina a la calle Que donde quiera hay un hermano Cuba no es de nadie Los que se quedan, los que nos vamos Al final siempre regresamos Porque Cuba no es de nadie Cuba es de Cuba Comparte el alma que tú me obliga a negar la palma Abuelo, los tíos, los primos te cogen calma Familia que vive en tu mente como fantasma Qué pena, teniendo aire te mueres de asma Cuba inspira a Cuba, cura a Cuba, siente Cuba, ama Cuba es lo que tú quieras, pero en mi casa y mi cama Yo como soy cubano no me quedo con la gana Yo como soy cubano no me quedo con la gana Cuba no es de nadie Cuba es de todos los cubanos Camina a la calle Que donde quiera hay un hermano Cuba no es de nadie Los que se quedan, los que nos vamos Al final siempre regresamos Porque Cuba no es de nadie Cuba es de Cuba no Y quién me va a decir a mí que no se extraña Que no sienten lo mismo Dentro de su corazón Es una lágrima que cae cada mañana El sol entrando por la ventana Y tú extrañando el malecón Con diferentes opiniones cubano y cubana Uno que no le da la gana Y otro cogiendo el avión Porque Cuba no es de nadie Cuba es de todos los cubanos Camina a la calle Que donde quiera hay un hermano Cuba no es de nadie Los que se quedan, los que nos vamos Al final siempre regresamos Porque Cuba no es de nadie Cuba es del cubano Cada que digan lo que quieran y que hablen lo que quieran decir Cuba es del cubano Sangre cubana pasa por tu buena y dime quién lo va a prohibir Cuba es del cubano Cuba se sufre, Cuba se extraña y lo tiene que admitir Cuba es del cubano El tiempo con tu familia eso es lo que te lleva a morir Cuba es del cubano Hey, cubano dame la mano Cuba es del cubano Que si no ahí aparece nosotros nos ayudamos, tú sabes Cuba es del cubano 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 Y eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz se van mis finas Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar por mis solares Para demostrarte que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Lloran mi pueblo y siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos Sesenta años, trancada con mi nota Vamos a ir platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llamo al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron ¡Se acabó! Tú cinco nueve, yo doble dos Casi acabó Sesenta años, trancada con mi nota Somos bandistas, somos sex y digital La historia de verdadera no la va a contar Yo por la dignidad de un pueblo entero pisoteada La punta de pistola y de palabras que aún son nada Que no sigan corriendo la sangre por tener pensar diferente ¿Quién le dijo que cuba de usted? Si mi cuba es de toda mi gente ¡Se acabó! Se acabó Ya se venció tu tiempo, se rompió en silencio ¡Ya se acabó! Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo ¡Se acabó! Y no tenemos miedo, se acabó el engaño ¡Ya se acabó! Ya se acabó ¡Ay, ya son sesenta y dos! Haciendo daño Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado Quienes amigos puestos, listos pa' morirnos Lizamos la bandera todavía La represión del régimen antía Anameli Ramos firme con su poesía Humara Ricosquiola dando un aliento de vida Rompieron nuestras puertas, violaron nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa muerto Se vive en la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna Eso es Funky Style, aquí tienen mis firmas Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada, ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer, estamos esperando ¡Se acabó! Tu cinco nueve, yo dole dos Ya se acabó ¡Ah! Sesenta años, yo dole dos ¡Se acabó! ¡Azúcar! Tu cinco nueve, yo dole dos Ya se acabó Sesenta años me canto vino Poca, no te va, poca, no te va, poca Poca, no te va, poca, no te va, poca, no te va Sesenta años, yo dole dos Sesenta años que se acabó ¡Gracias! Llegó la voz del amor El sol de mi vieja Habana El sonido del tambor Soy la música cubana ¡Eh! Vengo de una isla bella Con un corazón sincero Represento mi bandera Con guayabera y sombrero Ya no ponzo guayabero Celia, Crubben y Morel Willy, ya vienen llegando ¡Qué bonito canta usted! Yo soy el tabaco habano Y el aroma del café Yo vengo de la pobreza De la gente más humilde Represento la belleza De la perla del Caribe Yo soy un ángel que escribe Música con sentimiento Y aunque no viva en mi tierra Soy cubano cien por ciento Llanto de amor y lamento La tierra donde nací Y si preguntan por mí Tengo el mismo sentimiento Yo quisiera ser un puente De una orilla a la otra orilla Pa' que toda Cuba venga Y vuelva el que nunca olvide Cuba soy yo Yo soy cubano Cuba soy yo Yo soy cubano Cuba soy yo Yo soy cubano Yo soy cubano Cuba soy yo De Santa Cruz del Sur Yo soy cubano Camagüeyano Cuba soy yo Yo soy cubano Cuba soy yo Yo soy cubano Oye como canta el piano Música 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 Música